Hola amigos de Ser Mago en la Bolsa de Nueva York. Bienvenido a este nuevo emprendimiento que hoy inicias. Te voy a dar un corto recorrido por nuestra plataforma de aprendizaje donde podrás recurrir a las grabaciones, a los módulos que vamos viendo día a día con nuestro profesor. Iniciemos. Lo primero que vas a hacer es ingresar a nuestra página principal www.sermagotrading.com Allí le vas a dar clic en el botón iniciar sesión. Allí vas a loguearte con el correo electrónico y contraseña que hayas creado. Una vez iniciado vas a ingresar a la parte donde dice Miembros. Y vamos a ingresar a la primera opción que nos dice Nivel Intensivo. Cuando ya hayas terminado todo este entrenamiento intensivo, si quieres continuar con nosotros vas a poderlo realizar por el nivel experto. Por ahora concentrémonos en Nivel Intensivo. Cuando ingresas al material exclusivo del curso intensivo vas a encontrar estas cuatro opciones. Entrenamiento paso a paso, caja de herramientas, webinarios y grabaciones y el reto 21. Vamos a comenzar por el entrenamiento paso a paso. Allí vas a encontrar todos los módulos en PDF que vamos viendo paso a paso con nuestro profesor. En la caja de herramientas vas a encontrar otras aplicaciones y indicaciones que nos van a habilitar para que podamos fortalecer aún más todo este proceso de aprendizaje con nuestro profe, como libros de aprendizaje que podrás descargar y herramientas. Las grabaciones son todas las clases que vamos a ver en vivo y en directo para que en caso tal de que te perdiste alguna grabación o simplemente quieres volverla a practicar, vas a poder ingresar por esta opción. Y por último el reto 21 es una excelente herramienta que te vamos a habilitar que es durante 21 días continuos sobre programación neurolingüística. Vamos a ver una a una en cada una de ellas. Entremos primero por entrenamiento paso a paso. Muy bien, acá vas a encontrar un corto video tutorial que te va a enseñar todo lo que vamos a ver en esta vez y otros videos de sugerencia y aquí van a estar cada uno de los módulos que vamos viendo en las sesiones para tu revisión. Simplemente acá está, simplemente le das opción en PDF en cada uno de los botones que allí nos habilita y cuando le des clic se te va a abrir el módulo en PDF. Si no se te abre como es en este caso es porque aún no lo hemos visto, solo se te irá, irán habilitando aquellos módulos que hayamos visto con nuestro profesor. Acá están todos los del módulo de nivel 1 y más abajo encontrarás el nivel 2. De igual manera con el botón de PDF los vas a poder ir consultando a medida que vayamos viéndolos junto con nuestro profesor. Vamos a regresar. Y vamos a dar la segunda parte que es caja de herramientas. Acá se te irá también habilitando diferentes herramientas de gran ayuda en este proceso de aprendizaje. Ejemplo, el glosario de trading, la bitácora, todo esto nos lo irán enseñando a medida de esto y también libros o ebooks para que tú descargues y aproveches en familia. Vamos nuevamente atrás. Vamos a las grabaciones de los webinarios, le vamos a dar clic en ingresar. Y acá nos va a aparecer un calendario actual para que tú simplemente le vas a, te va a aparecer ver grabación cuando esté disponible, le vas a dar clic en ese día en específico que quieras practicar y inmediatamente se te empezará a reproducir la grabación de ese día. Estas grabaciones van a estar disponibles de manera ilimitada y vas a poder acceder a ellas durante todo el tiempo que estés activo dentro de la membresía de Cermaco. Vamos a regresar. Y por último, al reto 21. Esta es una excelente oportunidad de ustedes cambiar hábitos de manera definitiva. Hay diferentes retos 21, van a poder acceder a los tres primeros de ellos. Cada reto de estos te va a enseñar durante 21 días algún propósito en específico. Ejemplo, vivir en el aquí y en el ahora, creando abundancia o salud perfecta, cuerpo, mente y espíritu. Por ejemplo, vamos a entrar al vivir en el aquí y en el ahora. Le damos clic en empezar. Lo primero que vamos a encontrar allí va a ser un corto videotutorial que nos va a decir qué es lo que vamos a aprender allí. Luego vas a encontrar un diario de logros. Es indispensable que le des clic allí y lo descargues y lo imprimas. De esta manera lo vas a poder alimentar día a día antes de comenzar el reto, durante el reto y al finalizar tu reto. También está el calendario de reto 21. También lo vas a poder descargar. Es esta imagen que ves acá grande. Lo que te proponemos es que lo pongas de fondo de pantalla o lo imprimas también y lo coloques en un lugar visible para que sepas cada día cuál es ese reto que estamos trabajando. También vas a encontrar el audio de musicoterapia. Es un mismo audio que vas a poder descargar y escuchar desde tu celular o computador durante los 21 días continuos. Lo ideal es que lo escuches justo antes de irte a descansar, a tomar una siesta o incluso a dormir. Y por último, la lectura diaria que es muy corta. Son lecturas cada día. Le vas a hacerlos en familia o si no a nivel personal donde te va a poner ese reto que va a poder cumplir finalmente con el vivir en el aquí y el ahora, que es nuestro reto número uno. Muy bien amigos, esto es todo nuestro plataforma de aprendizaje. Espero que haya sido bastante clara. Y recuerden, en este momento vas a empezar un emprendimiento que va a cambiar sus vidas para siempre. Bienvenidos una vez más a Ser Mago en la Bolsa de Nueva York. ¡Chao!